Compañeros sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y pues bueno compañeros en el día de hoy me encuentro con nada más y nada menos que rayo en Bueno gente en el día de hoy vamos a estar haciendo un 2 contra todo el servidor y pues vamos a ver que tal nos va Esta es la primera vez que voy a grabar con rayo y si tienen mucho apoyo este video pues para traerles más videos futuros Así que ya saben dejen su like si eres nuevo pues suscríbete guapo Pvp let's go A ver comenzamos en 3, 2, 1, GO Ojo el ser amigo, ese se le lancha el todo o que, no se la pensé y disparo Ay ayuda Ay sube sube Ya lo vi, me vi desgraciado, ahora si te voy a agarrar Uy amigos me bajan Bro literal a todos les impacte en toda la cara eh, están molestos Amigo aquí tengo uno Ya lo vi Estoy con 4 literal, 3 El extremo va por ti eh, voy a ayudarte Ese quiere apuciarte O bueno igual, no no es que si te va a querer agarrar No no me puedo agarrar No hay que matar El juego con LUL, se muere muerto 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 Buenisimo amigo Alto insta que le hicimos eh El voy contigo, voy contigo Ahí voy contigo Uy si si, el mateo, el mateo, el mateo, el de aca Muerto 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 Es que nos hicimos del dow y ya eh, esto acabo Si 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 Me están yendo a mi eh, me están yendo a mi A su miércoles no 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 no, ser me hicieron un focus infernal eh ¿Te mataron? Bueno, no 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 me mataron Corre, 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 corre Corre, corre, corre Momento run, momento, momento run Lo peor todo es que quiero runear pero no puedo Ah, voy a aplicar la técnica del árbol La técnica del árbol siempre funciona O sea eh ¿Viste? ¿Viste como funciona la técnica del árbol? Si, si, si Me pongo esto Cuidado con el ice eh, pues no te juntes mucho porque hay un ice, recuerda Pero eso no tiene, la tiene despertada, o sea nos va a agarrar el aire Si, si la tiene despertada, si O es la del piso Es que no se, eso, eso no, no estoy seguro porque no lo he visto Por eso no me quiero acercar mucho ¡Pero no! ¡Lo tengo! ¡Amigo! ¿Qué jugo? ¿Lo mataste? ¡Vamos a ser! Voy, voy contigo, voy contigo Voy contigo Si, si, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Todo depende de ti bro Ya no puedo hacer nada más ahí Espérate, espérate, espérate Que lo mato, que lo mato, que lo mato, que lo mato Se muere, muerto, muerto, muerto Bueno, 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 bueno Espérate Help me por favor Ahí vienen los dos desgraciados Voy contigo, voy contigo Vienen tres Les voy a hacer una jugada eh ¡Mero más, menos más! ¡Mero! ¡Me agarré a dos! ¡Vámonos, vámonos! Ahí está Buenísima, bro Ahí, el tuchita Hay que matarlo ya, ¿no? Sí, sí, sí Aquí hay un tuchita Un tuchita Hay que... Pero espérate Uy, casi, casi, casi me agarran Casi me agarran Juego con el Venom, cuidado Sí, sí, sí Hay que tener cuidado en eso, eh Solamente hay que esperar a que termine lo del Venom y ya Ahí está, ya acabó ¿Lo mataste? No, 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 no Ya acabó la transformación del Venom Ahora sí hay que matar al... Al otro tipo ¡No! ¡Me agarró, me agarró, me agarró! ¡Me agarró, me agarró! ¡El Ice! ¡Uy, man! ¡Casi me matan! ¡Casi me matan! ¡Ya llegué, ya llegué, ya llegué! ¡Casi me matan! Literal Hay uno que lo dejé a nada de vida, eh El... El de allá, el Carlos... ¿Se llama así? Eh, tiene... Es el Ice... Es el Ice del suelo, eh Ice del suelo, eso No lo agarré Ya, ya, hay que mantenernos juntos Hay que mantenernos juntos A ver, acércate a mí ¡Ay, espérate! ¡Viene transformación! ¡Córrele! Sí, 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 sí ¡Viene, viene, viene el Venom, eh! ¡Viene el Venom, eh! No pasa nada, no pasa nada Uh, pelea en el aire increíble, eh ¡Ahí va! ¿Te lo llevas? ¡Uy, uy, no, men! El Tuchita me está... Me está agarrando, eh Me está... ¡Ahí está! ¡Vamos! Le pegué bastante, eh ¡Ahí está! ¡Ay, sí, sí! Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Yo, yo, yo voy, yo voy Yo voy a ese, eh Perfecto No vale sea, ¿no? Eh... Pues nunca dijimos que no se valía eso ¡Vamos a poner! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ay, en verdad, nunca habíamos dicho que valía eso, ¿no? ¡Ahí está! ¡Sí, no! ¡Eso nunca está en las reglas! ¡Puedo usar! Yo no puedo, yo no puedo sacar Porque ya se que... ¡Ah, ok! ¡Cúbreme! ¡Cúbreme! ¡Para! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¿Lo... ¿Lo mandé abajo? ¡Ahí está! ¡Buenísima! ¿Lo mandé abajo? ¡Epa! 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 ¡Aquí hay uno! ¡Lo mato! ¡Mate a uno! ¡Mate a uno! ¡Ay, ay! ¡Voy, voy, voy! ¡No, no! ¡Me hace un poco un... ¡No, amigo! ¡Estoy muertísimo! Estoy matísimo, segurísimo ¿Te mataron? No, 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 no me han matado, pero... ¡Tiré la B! ¡Mate a uno, mate a uno! ¡Mate a uno con la B de delatar, bro! ¡What the fuck! Oye, ¿cómo explotó eso, eh? Buenísimo, tengo un 10 de 10, ¿eh? Sí, sí, lo tiré en el agua, bro, y se ahogaron como dos, pero uno se salió El que está bajo tuyo tiene poca vida Tengo... ¡Me morí, por él! ¡Ay, me morí ahogándome yo solo, qué mongólico! ¿Te moriste? Sí, pero no pasa nada, síguele, síguele, ya faltan pocos Ya quedan como cuatro, ¿no? Sí, sí, sí Nos matamos un montón esta vez ¡Ay, me agarró! ¡Uy, no puedo, no puedo tirar! ¿What? ¡Uy, no puedo! Oye, ¿cuándo te agarran no puedes tirar habilidades? Eh... Sí, hay una cosa que cuando te agarran... El Buda, creo, ¿no? El Buda ¡Uy, qué! Ese man se hizo TP a mi personaje Terrible Espérate, voy a subir un poco Ok, ok, ok Tienes igual a varios, ¿eh? Sí, 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 sí Ahí quedan, quedan como... Como quedan... Uno, dos, tres, cuatro, cinco Quedan cinco, ¿eh? Voy a poner otro Amortigué un poco la muerte, pues Y ahí... Ok No pasa nada A ver... O sea, como eso lo sea Es que, man, quedan los más difíciles Quedan un... Quedan dos Budas y un Venom ¿Qué es este, man? Fuck, fuck, fuck Perfecto Lo irá a ver, ¿eh? Fuck, fuck ¿Cómo vas? Es que el Venom... Mira, hoy, son dos Venom ¿De dónde han salido dos Venom? Si solo quedaba uno Y además dijimos... No, ellos eran tres Y además dijimos que solamente valía un Venom por... Por jugador Terrible, de verdad Pues, ¿quieres que ponga un cronómetro? Si no te matan, ganamos Por el doble Sí, 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 mejor, sí Ok Pongo un cronómetro no sé... ¿Cuántos minutos? Pues, cinco minutos, yo diría Hay que tenerles compasión Los Lackers, le pusieron varios Venom Dale, dale Pongo el cronómetro, bro Bueno, pero aguanto cuando lo pongo, ¿eh? Porque ahí veo que van... Van, pero tryhards por ti A ver Igual no estuvo mal, ¿eh? Matamos a un bombón A ver Ponemos el cronómetro ¡Jugo el cronómetro! Voy, 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 voy Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, ok Cinco minutos, empiezan corriendo Solo quedan cinco, ¿eh? Solo quedan cinco Es que no... Cinco minutos Sí, y cinco personas también Es que no me puedo acercar a uno Porque si me acerco El Venom me... Me quita Haki, bro A ver, voy a ver Es que me acuerda a fumar ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Me agarro! ¡Ay! ¡No, me agarro! ¡No! ¡Vamos! 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 ¿De qué se puede? ¿Cuánto? Bueno, apenas más 20 segundos De los 5 minutos No, es que me tiré Literal me regalé ahí, ¿eh? A ver, no hay ninguna transformación Ahora solamente evita Al Venom ese que va a atrover Cuidado, ¿eh? ¡No, ese es un nudo! ¡No! ¡Venom asqueroso, hijo! Sí te pegó, ¿verdad? Sí, uy, ni siquiera Ni siquiera Me ha apuntado Bro, what the fuck No, ya me mataron ¡No! Amigos, no Es que dijimos que no valían Uno por Venom Y se ponen tres Venom Ahora sí, mi gente Pues ya saben Si les gusta este tipo De colaboraciones Si también tienen Ganas de traer O de tipo Que traigamos algo De este estilo Coméntenlo Y ahí en los chats Los estaremos viendo Y pues nada De verdad Se les agradece muchísimo Su expectación Nos veremos en otra ocasión Y pues Muchas gracias por Este Por la invitación Ser Por este Esta evaluación Que estuvo muy interesante No, no pasa nada Estuvo el piola, la verdad Aunque salimos punados La verdad que estuvo muy interesante Sí, sí, sí Pues bueno, gente Nos vemos en un próximo video Goodbye